¿En cuál video vamos? ¿En el 8? ¿9? A ver, 7, 8, 9 Tiene razón, video 9 Del curso básico Y vamos a ver sesión, como iniciar sesión Y como lanzar objetos Para que sean visibles por todo Entonces mire, ya después yo de recorrer Obviamente si usted mira esta página No tiene ni pie, ni cabeza, está los datos aquí Después tenemos otra vez, es para hacer pruebas Vamos a ver como iniciar sesión Entonces En el index, basta que yo diga Sesión, start Y inicio sesión O sea, puedo enviar objetos hacia arriba Si usted lo quiere mirar de forma gráfica Para que sean visibles por todo Entonces ¿Cómo hago eso? Yo voy a decir Hay una variable global Por ende va con mayúsculas Llamada sesión Y es un vector Y al ser un vector, yo puedo decir por ejemplo En la posición 0, quiero guardar un 1 Pero recuerden que hacer un vector Yo puedo decir, oye En el 0 Entonces Yo voy a decir Que la lista Lista de note Lista note Que va a ser Va a ser igual a A mi lista O sea, a los notebooks Y en ese momento Yo dejo En esa variable Dejo los notebooks visibles Por las otras páginas Y en esa sesión Entonces Listo No hay aquí algún Quizá Session close O cosas así Sino que queda así No hay algún Cerrar Sesión Listo Deje el notebook arriba Lista note Eso es muy importante Entonces yo voy a A ver notebook Que es otra página Que le dice crear Y voy a rescatar esa lista O sea, yo voy a decir Notes Aquí lo hago con varios nombres Para que vean Que uno puede poner cualquier nombre El que no puede ser cualquiera Es este O sea, ese Si yo le puse lista note Debe ser lista note Entonces, antes de rescatar Vamos a tener que iniciar sesión Sesión Start Ahí yo inicie sesión Y claro, acá yo digo Que notes Va a ser igual a Y ahí yo El objeto sesión Lista notes Creo que le uso, ¿no? No, lista note Si yo ejecuto este tema Me van a decir Oye, lista notes Es una variable Que no está definida Un índice Que no está definido ¿Sí? Lista note ¿Ya? Entonces Y aquí atención Porque esto es muy importante Supongamos que yo Quiera rescatar El notebook El AC El Acer ¿Sí? Yo digo Acer Va a ser igual a Notes AC ¿Sí? Pero Acer ¿Qué es? Es un objeto Del tipo notebook Entonces hay que hacer Ese In Porque hemos visto En el video 7 Que es Require Juego Va, juego Ahí va otra vez Notebook.php ¿Sí? Listo Ahí está Entonces si yo quiero utilizar Un objeto notebook Tengo que hacer ese Import entre comillas Lo importante es que si Yo por ejemplo Tengo en mi Carpeta del sitio Una carpeta Recuerden que Nosotros tenemos La CSS Tenemos la IMG La font Entonces si yo quiero tener Quizá algún día En mi software Una carpeta llamada Clases Voy a tener todas mis clases Ahí Notebook Usuario Venta ¿Sí? Esto sería así Sería La ruta O sea Clases Slash Notebook Al igual que como hago Un Un CSS El info Y todo ¿Sí? Es la URL Entonces Como ahora está así Y voy a mostrar Para hacer el El tema fácil Acá Vamos a A imprimir ¿Dónde tenía? El Aquí Entonces En ver Note Vamos a imprimir Ahora no es Compa que se dice Ahí Get market Y get price Entonces fíjate que Voy a ver Una lista Que nos está acá Que está aquí En el index Entonces Desde index Yo voy a crear Lo último que voy a hacer Un link Echo Recuerden que no deben haber Tags PHP acá O sea No puedo poner El link así Si No Con un echo El links A Ver Acer Lo voy a colocar yo Href Va a ir hacia Ver Notebook .vhb Listo Y va a llegar acá Va a iniciar sesión Va a rescatar Esa lista Va a rescatar Ese acer Y lo va a mostrar Listo Entonces debería funcionar Recuerden que los errores Son necesarios Y lo digo En todos los cursos Para poder ver Por qué aparecen Ver Acer Y ahí está El Acer O sea Dejó la lista completa De una página a otra ¿Sí? ¿La otra la se le ha dado? ¿Cómo la otra? La cierta La que tenía La 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 O sea No es que la cierre Sino que yo Me voy a hacer la otra Ahora ¿Cómo destruyo? Por ejemplo Imaginémonos que yo Voy a ir Voy a crear Fíjate Y aquí ya Me quiero salir un poco Del tema En el Ver Notebook Voy a crear Una página llamada Destruir.php Y voy a Cerrar sesión ¿Sí? Destruir.php O mejor Cerrar.php Ya por ende Vamos a tener Que crear un php nuevo Cerrar Y clase 10 Cerrar.php Entonces ¿Qué es lo que va a hacer Cerrar? Va a decir Sesión Bajo Destroy En ese momento Se destruye Todos los objetos Que estén arriba A decirles por favor Con esa Sentencia ¿Sí? Y voy a redirigir Esa página A index Ah que si Lo redirijo A index Y otra vez Voy a A crear Lo puedo Redirigir A ver Node.uk Para ver Que es lo que pasa aquí ¿Sí? Header Recuerde que así se redirigía Location Ver Node.book.php Cierra El tema Y se va a ver Node.uk ¿Sí? Vamos de nuevo aquí Inicie sesión Verazer Mira y ahí está Con el tema Porque no hemos puesto Ese meta tag El UTF-8 Cerrar Y Ah volvió A ver Volvió Session Destroy Ah pero es que aquí De nuevo inició Claro no Ya bueno Pero Lo que quiero que entiendan Que el Session Destroy Borra ¿Sí? Borra Así que Ese video Queda hasta ahí Muchachos Ya mira En En el Ver Node.book Voy a tener Un eco cerrar Con un link ¿Sí? Entonces va a ir a Ccerrar.php ¿Y qué va a hacer eso? Inicia sesión Eso Es un factor Inicia sesión En el En el En el otro Inicio y después Lo 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 Vamos Aquí igual Sirve para ver El Answer El Answer Es una función Que yo le entrego Lo que yo quiero Que se borre De La sesión Por ejemplo Y envía Y envía ese error Que lista No se encuentra En un índice No definido ¿Sí? Porque ya Ya no Ya no está Ya no Entonces ¿Qué es lo que Creo que hice mal Hace poco? Fue decir Iniciar sesión Y ahora tengo que Destruirla Destroy ¿Sí? La inicio Y la destruyo Y de ahí Me la hace Y debería mandar Ese error también A ver Estoy ahí Inicie sesión Verazer Cerrar sesión Y ahí está ¿Sí? Entonces ¿Para qué también se usa? Mira Fíjate que yo tengo ahí Y yo tengo Con la inición Con la sesión Iniciada Yo puedo ver El vernote.php ¿Sí? Si yo cierro Sesión Me envía Un error Entonces Yo puedo decir Si la sesión Está Arriba Puedo ver la página Si no Hacia index ¿Entendés? Entonces Ese tema Así es como se destruye También Así que eso fue Lo último Del video